Hoy en Antena Noticias, amenazan con clausurar Plaza Altus, tras lluvias retiran toneladas de basura, nuevo bloque para el gabinete, arrestan a militares en Bolivia, en debate Biden y Trump juegan su destino político, metida de pata, además Antena al Momento. ¿Qué tal? Bienvenido a Antena Noticias, soy Verónica Martínez, les saludo con mucho gusto hoy jueves 27 de junio, con mucha información, comenzamos. Al momento, no, no fue falla en su celular, y es que desde esta mañana varios usuarios tuvieron problemas a la hora de intentar usar WhatsApp. La aplicación está pasando una caída generalizada del servicio. Esto afectó tanto a usuarios individuales como a empresas. Las fallas que se reportaron fueron imposibilidad de enviar mensajes, problemas con la recepción de mensajes, descargas de multimedia interrumpidas y acceso intermitente a la aplicación. Varios puestos de la Feria Anual del municipio de Cuautlán, Singopuebla, fueron arrastrados por la corriente de agua de la calle producto de las intensas lluvias. El hecho fue captado por habitantes y difundido a través de redes sociales el pasado martes 25 de junio. A pesar de las pérdidas materiales, bueno, no se reportan personas lesionadas por estos hechos. Hoy comienzan los foros de la reforma judicial. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, será la primera en hacer uso de la voz por parte de las y los ministros en el inicio de los denominados diálogos nacionales sobre la reforma constitucional al Poder Judicial. De acuerdo con el programa del primer foro que se realizará esta tarde en punto de las 17 horas y que lleva por nombre, ¿qué poder judicial tenemos? ¿Qué poder judicial queremos? Bueno, pues estaremos atentos. Con la llegada de la temporada de lluvias, es crucial que los conductores de San Luis Potosí revisen ciertos aspectos de sus vehículos para asegurar una circulación segura. César Horta, titular de la Planeación Vial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de la Capital, destacó la importancia justamente de mantener los vehículos en buen estado durante esta época. Horta subrayó que los conductores deben prestar especial atención a la calidad y condición de los neumáticos, frenos, llanta de refacción, gato hidráulico, cruceta, triángulo de seguridad o conos, limpio para brisas y también el nivel de gasolina. Las fuertes lluvias registradas en diferentes puntos del país en los últimos días han provocado diversas afectaciones como inundaciones, deslaves, entre otras, como lo ocurrido en Guadalajara, Jalisco, cuando una corriente arrasó con todo lo que encontró a su paso, incluido automóviles. Sin embargo, fue captado el momento en el que un hombre ingresó a una zona inundada en la colonia Independencia para evitar que la corriente arrastrara su bocho color verde. El embajador de Palestina en México, Mohamed Sadat, visitará San Luis Potosí hoy 27 y mañana 28 de junio. Durante su estancia participará en diversas actividades junto a asociaciones civiles y defensoras de derechos humanos para poner en la agenda local la gravedad del conflicto en Gaza. Será hoy jueves 27 a las 19 horas donde se llevará a cabo el evento cultural Palomaso por Palestina en el Teatro de la Paz con el objetivo de concientizar sobre la situación en Palestina a través del arte. Este reporte llegó aquí a denuncia antena y es que un joven mesero fue asaltado violentamente tras abordar un taxi, lo que ha llevado a los familiares de la víctima a sospechar que el conductor del vehículo estuvo implicado en el crimen. El incidente tuvo lugar a las 4 de la madrugada del sábado 22 de junio cuando el joven salía de su turno en el bar Glitter, ubicado ahí en la avenida Venunciaro Carranza en la capital potosina. El joven abordó un taxi con el número de identificación 1358, según muestran los videos de seguridad del bar. El taxi estaba estacionado en el pasaje en la avenida Carranza. Al llegar a la carretera 57 el chofer permitió que tres sujetos subieran a la unidad. Luego de despojarlo de sus pertenencias lo bajaron cerca de la colonia Seminario, lo tiraron en un charco y lo golpearon para impedir que se levantara. En la autoridad está a ser lo conducente. Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, ha lanzado una fuerte advertencia a los responsables de la Plaza Altus. Esto si no se cumplen las exigencias para mejorar las condiciones de seguridad, especialmente en la zona de Barandales, como el que se desprendió durante un evento en el Antro Rich, resultando en la muerte de dos jóvenes y lesiones a otros ocho. La Plaza Bueno será clausurada y evacuada en su totalidad. Ordaz Flores enfatizó que ante la falta de acciones para realizar cambios estructurales, mantenimiento y reestructuración de accesos, barandales, vidrios y salidas de emergencia. La evacuación, bueno, pues será inevitable. El titular de Protección Civil destacó que el juicio de amparo parece buscar una reapertura del módulo afectado o incluso de todo el piso completo. Sin embargo, afirmó que la reanudación de operaciones no será posible debido justamente al riesgo continuo de que ocurra otro accidente similar. Entre los riesgos señalados se incluye la posibilidad de que alguien se desmaye o se recargue en los barandales o que una persona que deambule o realice algún trámite resulte gravemente afectada. Ordaz Flores subrayó que esta plaza no cuenta con las garantías necesarias para evitar estos riesgos y que la dependencia estatal está en proceso de dar una respuesta definitiva. A consecuencia de las recientes lluvias, se han intensificado los trabajos de limpieza de alcantarillas y drenaje pluvial aquí en San Luis Potosí, logrando, mire, retirar casi 3.000 kilogramos de basura. Esta acción ha sido crucial para desalojar agua estancada y prevenir encharcamientos e inundaciones en diversas áreas de la ciudad. La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento Capitalino informó que estas labores extraordinarias han permitido limpiar más de 60 rejillas en avenidas importantes. Además de la limpieza de alcantarillas, bueno, se han reforzado las tareas de barrido manual y limpieza de vialidades, incluyendo camellones. Lo importante es tomar conciencia y no arrojar basura. En nosotros está el aminorar las inundaciones. Claudia Sheinbaum, virtual presidente electa, presentó este jueves 27 de junio a otros cinco nuevos funcionarios que se integran a su gabinete y que asumirán sus funciones el próximo 1 de octubre, una vez que tome posesión del cargo. En conferencia de prensa, la virtual presidente electa dio a conocer a la segunda parte de funcionarios que se integran a su equipo y ratificó a Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda. Mire, los nombres que se suman a su equipo son Luzelena González Escobar, quien se encargará de la Secretaría de Energía, David Keschenovich como secretario de Salud. Raquel Buenrostro se desempeñará como titular de la Secretaría de la Función Pública. Jesús Antonio Esteba Medina estará al frente de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes. Y también Etna Elena Vega Rangel asumirá la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. El destituido comandante general del ejército de Bolivia, Juan José Zúñiga, acusado de un intento de golpe de Estado en contra del gobierno del presidente Luis Arce, fue capturado al salir de la sede del Estado Mayor de Bolivia ayer a las 19 horas, tiempo local, luego de que lideró a un grupo de militares que contó que se irrumpieron en la sede del Ejecutivo en la ciudad de La Paz. Juan José Zúñiga Macías, militar de alto rango y una figura controversial en la política y las Fuerzas Armadas de Bolivia, el martes pasado se convirtió en el centro de atención, esto luego de que declarara abiertamente su oposición a la reelección de Evo Morales. Tras lo dicho, ayer miércoles, bueno, un grupo de militares encabezados por el comandante Zúñiga llegaron fuertemente armados a la plaza, en la que está la sede del gobierno de Bolivia, y con un tal que tumbaron la puerta, acción que el presidente boliviano Luis Arce calificó como intento de golpe de Estado. Tanto Juan José Zúñiga como el comandante de la Armada Boliviana, Juan Arnés Salvador, fueron arrestados por el intento de golpe de Estado y serán imputados por terrorismo y alzamiento armado. Sin embargo, mire, a su vez, el general Zúñiga acusa que fue el presidente Arce quien armó el fallido golpe de Estado. Tras su arresto, el general fue presentado por el Ministerio del Interior de Bolivia ante los medios de comunicación. En contra del pueblo boliviano, los delitos por los cuales fue aprendido estas personas no son suficientes. Desde el Ministerio de Gobierno vamos a realizar los requerimientos correspondientes para que se amplíen los verdaderos delitos por los cuales este sujeto debe pagar en un centro de reclusión en nuestro país. ¿Pueden retirarlo, por favor? ¿Federal, algo que decir? Estas dos personas se encontraban al interior de un vehículo blindado el cual impactó en contra de las puertas de la Casa de la Democracia de nuestro país, en contra del Palacio Quemado. Y ellos buscaban derrocar a un gobierno democráticamente electo, electo con más de 3.4 millones de votos. Y sus aventuras golpistas solo quedaron en ello. Vamos a hacer respetar la democracia de nuestro país, cueste lo que cueste. Felizmente, sabemos que no son todos los militares, sino que es un puñado de delincuentes que han interrumpido o han tratado de interrumpir el orden constitucional en nuestro país. Joe Biden y Donald Trump ajustan los detalles para evitar un paso en falso en su primer debate presidencial, y es que los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos se enfrentan hoy con su destino político. Esto en un debate histórico que será protagonizado en los estudios de CNN. Biden y Trump asumen que un simple error puede implosionar sus sueños de poder que mantienen en vilo a los Estados Unidos. El debate tendrá 90 minutos de duración, con dos cortes publicitarios y reglas estrictas sin público y ni asesores, con el micrófono cerrado al candidato que no tiene la palabra, y un tiempo máximo de dos minutos para contestar las preguntas de Jake Taper y Dana Bash, los periodistas justamente a cargo del debate. Cuando terminen los dos minutos, se abrirá el micrófono del candidato silenciado para ejercer su derecho a réplica. Y 60 segundos después, el otro candidato que no podía opinar tendrá un minuto más para cerrar ese lance de la batalla política. Los candidatos del Partido Demócrata y Republicano tendrán 90 minutos, como le digo, para explicar sus propuestas de gobierno y contrastar sus diferencias personales en un escenario de paridad en las encuestas electorales. Ambos candidatos asumen que la compulsa pública que protagonizarán hoy marcará el ritmo de campaña rumbo a las elecciones del 5 de noviembre. Seguiremos muy de cerca el desarrollo de este enfrentamiento político en la Unión Americana. Oiga, está bien que el fútbol levanta pasiones y que la afición deja casi todo con tal de ver un buen partido. Sin embargo, creemos que hay excepciones. Y es que el cepelio de un ser querido merece todo el respeto. El último lugar en donde se pensaría ver un partido sería justamente en un servicio fúnebre. Bueno, pues para toda regla hay excepciones, como en este video, que con todo y ataúd no se perdieron de lo que parece ser la Copa América. ¿Cómo ve? Metida de pata para los futboleros. Bueno, siga minuto a minuto tal información más importante de San Luis Potosí, México y el mundo a través de esta plataforma de Antena San Luis. A nombre de todo el equipo de Antena Noticias agradezco como siempre su compañía. Soy Verónica Martínez. Excelente jueves. Cuídense mucho.